en el barrio Portal de Jericó, nuestras mascotas en la carrera 56, calle 140. Una situación realmente lamentable, muy triste. Hacemos un llamado a la comunidad, por supuesto, a la tolerancia de las autoridades tomar cartas en el asunto. Ahora nos dirigimos hacia la Escuela Rural Salteras del municipio El Playón, en donde un docente hace el llamado al alcalde de este municipio para que les ayude a arreglar los baños del colegio. Veamos. Soy el profesor Jessica Iseo de la Escuela Rural Salteras en el municipio El Playón. Este es un llamado de auxilio a la administración municipal para que nos colaboren con el servicio sanitario de esta escuela. Hace varios meses, por no decir años, no funciona. Las tuberías están tapadas, llenas de raíces y no dejan circular el agua. Agradecemos a la administración municipal, nos colaboren. Es urgente, urgente la colaboración. Muchas gracias. Bueno, el ente ciudadano se tomó la tarea de hacer un llamado al alcalde, conversar con él y ver qué es lo que está pasando con esta institución. Veamos la respuesta. Nosotros con los recursos de calidad educativa venimos haciendo inversiones en todos los colegios donde hemos generado transformación social, pero también le hemos adecuado la infraestructura en calidad de vida a muchas de las juventudes que están ahorita dentro del municipio. Realmente nosotros venimos haciendo inversión, pero hay que entender que son más de 30 años de abandono social, de infraestructura educativa y tenemos que ir trabajando de la mano a la comunidad y cumpliendo con las diferentes necesidades. Muy bien, alcalde. Muchas gracias por atendernos, por su respuesta. Bueno, efectivamente, si les van a ayudar al colegio en los tiempos estipulados. De esta forma, finalizamos con nuestra sección del lente ciudadano. Bueno, los invitamos a compartirnos sus denuncias al 310-2463-929. Continúen con más de Oriente Noticias.